Caminaba confiada por las calles del RIMAC buscando a sus potenciales víctimas, que por lo general eran comerciantes de mercados y bodegas. Gleidy Sánchez Adán, de 30 años de edad, tenía en su poder 100 monedas de 5 soles falsas y 10 monedas de 2 soles que tampoco serían auténticas. Las monedas Bamba eran del año 2011 y según los agentes de la comisaría fueron elaboradas teniendo en cuenta los detalles y así se parezcan a las monedas originales. Ella portaba estos imanes y hay alguna salvedad en esta intervención. Usted coge una moneda falsa o al parecer falsa y se pega y se pueden seguir pegando todas. Anteriormente los ciudadanos podíamos identificar las monedas falsas porque no solían pegarse al imán, sin embargo ahora están siendo imantadas. El dinero falso se encontró envuelto en papeles dentro de esta bolsa y hasta en el monedero de la detenida para realizar sus compras. La intención de ella era hacer compras y ir cambiando las monedas, o sea, anteriormente un taxista me había comunicado que habían pagado una carrera con al parecer monedas falsas, entonces ya nos pusimos en alerta. Gleidy Sánchez Adán tiene orden de captura y pasará a la fiscalía por el cargo en el delito contra el orden financiero y monetario.